BUENO, AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO. VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL ESCRITOR ALEMÁN THOMAS MANN QUE DICE, LA TOLERANCIA ES UN CRIMEN CUANDO LO QUE SE TOLERA ES LA MALDAD. QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO NUNCA PODERÍA PONER EN RIESGO LA VIDA DE MI HIJA POR NINGÚN HOMBRE. ELLA HA SIDO MÁS MUJER QUE MADRE. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. CARLOTA, ESTÁS DEMANDANDO A CUATEMOCO. DIME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA, YO VENGO DESESPERADA A PEDIR AYUDA. ÉL ES MI HIJO Y ME QUIERE QUITAR A MI HIJA. ÉL QUIERE QUE YO LE DÉ LA CUSTODIA. YO NECESITO QUE ME AYUDE. ¿QUE ES SU HERMANA? ES SU HERMANA. MI HERMANA, DOCTORA. OK. ¿QUÉ DAD TÚ TIENES, MI HIJO? 18 AÑOS, DOCTORA. 18 AÑOS. ¿Y QUÉ EDAD TIENE LA NIÑA? TIENE NUEVE AÑOS. NUEVE AÑOS. OK. EXPLÍCAME QUÉ PASA. LA SITUACIÓN YA ES MUY TENSA EN CASA. YA SON MUCHOS LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS. TODO EMPEZÓ... HACE CINCO AÑOS YO ME DIVORCIÉ. ¿DEL PADRE DE LOS NIÑOS? DEL PADRE DE MIS HIJOS. OK. PERFECTO. YO ESOS CINCO AÑOS, DURANTE ESOS CINCO AÑOS, YO ESTUVE ENTREGADA A ELLOS, A MI TRABAJO Y A MI CASA. EFECTO. OK. JAMÁS TUVE UNA RELACIÓN CON NADIE, HASTA HACE UN AÑO QUE CONOCÍ A UN HOMBRE QUE PENSÉ QUE ERA EL HOMBRE DE MI VIDA, QUE ERA MARAVILLOSO... UN FALSO. QUE ERA MARAVILLOSO, ME DIO MI LUGAR Y ME CASÉ. DESDE EL MOMENTO EN EL QUE YO LLEGUÉ A MI CASA CON MI MARIDO, MI HIJO SE DEDICÓ A HACERLE LA GUERRA. OK. MI HIJO ME DIJO QUE LA APLICACIÓN QUE LE HABIA BAJADO TEODORO A MI HIJA PARA QUE JUGARA, ES COMO UNA ESPECIA DE MASCOTA VIRTUAL, DONDE LA NIÑA INTERACTÚA CON ESA MUÑECA, CON ESA GATITA, QUE ERA UN JUEGO DE PEDIÓFILIA. O SEA, NO PUEDE SER. DE PEDÓFILOS. DE PEDÓFILOS. PERO, ¿QUÉ PASA? QUE LA RELACIÓN DE ESTE HOMBRE CON LA NIÑA ERA BUENA. SÍ. O SEA, MALA CON ÉL QUE ERA EL BARÓN. SÍ. Y BUENA CON LA NIÑA. SÍ, LA TRATABA BIEN. QUÉ CASUALIDAD. LA AYUDABA CON LAS TAREAS. ME APOYA. A VER, ESTAMOS VIENDO FOTOS AHÍ DE LA NIÑA, MÁS PEQUEÑA. O SEA, QUE ÉL TENÍA UNA RELACIÓN CERCANA CON LA NIÑA. SÍ. MUY CERCANA. BUENO, ¿QUÉ PASÓ? SIGUE CONTÁNDOME. GRACIAS A LO QUE ME DICE MI HIJO, YO ME CONTACTO CON LAS AUTORIDADES, ME CONTACTO CON LA POLICÍA Y LE EXPLICO DE QUÉ SE TRATA EL JUEGO QUE ELLA TIENE EN SU I-PAD QUE SE LA PASA... SE LA PASA HORAS EN ÉL. ME EXPLICA ESTE POLICÍA QUE SON SOLO RUMORES. QUE SON RUMORES. QUE SON RUMORES. PERO SI LO PUEDEN VER... AHÍ ESTAMOS VIENDO LAS IMAGENES DE ESA APLICACIÓN. AHÍ ESTÁN LAS IMAGENES DE ESA APLICACIÓN. OK. SE VE POR UN OJO DONDE LA PERSONA DE ATRÁS INCITA A LA NIÑA O A LA PERSONA QUE ESTÁ JUGANDO A HACER COSAS INDEBIDAS, A TOCARSE, A DESNUDARSE. QUE PREGUNTAN SI LA NIÑA ESTÁ SOLA, SI PUEDE HACER, O SEA, OTRAS COSAS. PREGUNTAS RARAS, DOCTORA. OK. NO TENDRÍAS POR QUÉ HACER UNA MÁQUINA ESE TIPO DE PREGUNTAS. ME DEJAS HABLAR, HIJO, POR FAVOR. OK. ENTONCES, VAS A LA POLICÍA, HABLAS CON ELLOS Y TE DICEN QUE ESO ES UN RUMOR, QUE NO REALMENTE... NO SE HA DETERMINADO. NO SE HA DETERMINADO. NO HAY NADA COMPROBADO. OK. NADA CONFIRMADO Y COMPROBADO. NADA, NADA SE COMPROBA. PERO PARA MI TRANQUILIDAD, EL POLICÍA, COMO ME VIÓ MUY ALTERADA, ME PIDIÓ EL NOMBRE DE MI ESPOSO, PUES, DADO A QUE LA RELACIÓN, PUES, REALMENTE EMPEZABA. DESGRACIADAMENTE, DOCTORA, ÉL TIENE UN ARRESTO. EN EL 2005 LO ARRESTARON. Y HAY ALGO AHÍ ANTES. ¿POR QUÉ LO ARRESTARON? POR PEDIOFILI. POR UN ACTO SEXUAL CON UNA MENOR. SÍ. ¿EN DÓNDE FUE EL ARRESTO? EN ARIZONA. ¿Y USTEDES, DÓNDE VIVEN? ¿DÓNDE VIVEN USTEDES? EN CALIFORNIA. CALIFORNIA, DOCTORA. YO LO CONFRONTÉ, LE PEDI QUE POR FAVOR ME EXPLICARA, YO NO ENTENDIA, YO NO ALCANZABA, NO ENCONTRABA LÓGICA A MI CABEZA, ¿CÓMO ERA POSIBLE QUE ME HUBIESE MENTIDO EN ALGO ASÍ Y QUE ÉL FUERA ESE TIPO DE PERSONA? Y ME DIJO QUE LO QUE HABÍA PASADO ERA QUE ÉL SE HABÍA... SU MATRIMONO HABÍA TERMINADO EN MUY MALOS TÉRMINOS Y QUE HABÍA CONVENCIDO A SU HIJA QUE TENÍA, NO DESDE ÉL, ESA NIÑA, QUE ÉL HABÍA CONVENCIDO A SU NIÑA QUE EN ESE MOMENTO TENÍA, NO SÉ, 12, 13 AÑOS, DE QUE LO DEMANDARA PARA QUE LO METIERAN A LA CÁRCEL, PERO QUE ÉL ME ASEGURABA Y ME JURABA QUE ESO NO ES REAL, NO ERA REAL. BUENO, ENTONCES, ¿TÚ QUÉ HICISTES? YO, AÚN QUE LO AMABA Y TENÍA TODAS MIS ILUSIONES EN ÉL, YO DECIDO TERMINAR LA RELACIÓN. YO NO PUEDO EXPONER A MI HIJA A ALGO ASÍ. A UN PEDÓFILO CONVICTO. NO PUEDO, NO PUEDO. CLARO. NO SE PUEDE HACER. CLARO QUE NO SE PUEDE. YO, SI ME PERMITE, YO ME DIVORCIÉ HACE DOS MESES. OK. NO TENGO CONTACTO CON ÉL. LA NIÑA ESTÁ RECIBIENDO AYUDAS PSICOLÓGICAS. SE HA COMPROBADO QUE NO TIENE NINGUNA SECUELA. LA NIÑA NO HA SIDO ABUSADA EN NINGÚN MOMENTO, DE NINGUNA FORMA. LA NIÑA ES UNA NIÑA SANA, ES UNA NIÑA INTELIGENTE, ES UNA NIÑA CARIÑOSA, AFECTUOSA. NO TIENE PROBLEMAS ELLA. BUEN, SÍ, AQUÍ DICE QUE NO HA HABIDO... NO HAY NINGÚN SIGNO DE ABUSO SEXUAL. HACE QUERER QUE PASE ALGO PARA QUE ESTÉS TRANQUILA. OK. PERFECTO. ENTONCES, ¿TÚ HAS VENIDO A DEMANDARLO A ÉL Y A EXIGIRLE QUÉ? QUIERO QUE, POR FAVOR, SE VAYA DE MI CASA. LA SITUACIÓN ES MUY TIRANTE YA EN LA CASA. Y SI EN REALIDAD LE IMPORTA LA SALUD MENTAL DE SU HERMANA, LO QUE NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO ES PEOR PARA ELLA. OK. PERFECTO. ¿CÓMO RESPONDES? DOCTORA, PRIMERO QUE NADA, BUENAS TARDES. ESPERO SE ENCUENTRE USTED MUY BIEN. GRACIAS. EL MOTIVO POR EL CUAL YO ESTOY AQUÍ ES PORQUE ESTOY MUY MOLESTO. LA VERDAD ES QUE YO QUIERO LA CUSTODIA DE MI HERMANA AL 100%. ¿POR QUÉ? PORQUE YO NO LA QUIERO DEJAR CON ESTA ZORRA A MI HERMANA. OYE, RESPÉTAME. 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 PERO NO HACE FALTA INSULTAR A TU MADRE QUE ES TU MAMÁ. PORQUE ELLA ES UNA CONFIADA, DOCTORA. NO QUIERO QUE VUELVA A PASAR UNA SITUACIÓN COMO LA QUE ACABA DE SUCEDER. NO VA A PASAR DE NUEVO. TU MAMÁ VA A PRESTAR ATENCIÓN EN EL FUTURO. MIRE, DOCTORA, PERMÍCHAME. ESCUCHA, DEJAME HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, DIME POR QUÉ TÚ SIGUES TENIENDO ESTA PREOCUPACIÓN DESPUÉ QUE TU MADRE TOMÓ LOS PASOS QUE TENÍA QUE TOMAR PARA ELIMINAR A ESTA PERSONA DE LA VIDA DE USTEDES. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ESTO ES DESPUÉS DEL DIVORCIO Y BESO EN LA BOCA Y TODO. ESTÁS DE AMANTE. ESTÁS AMANTE DEL PEDÓFILO. OK. DOCTORA, YO ESTOY AQUÍ PORQUE VENGO A CONTRADEMANDAR AL SEÑOR. YO QUIERO LO MEJOR PARA MI HIJA. POR ESO SE LA ENTREGUÉ.